El servicio repartido de confort lo que nos ofrece es la posibilidad de individualizar los costes de cada propietario en relación al consumo que realmente tienen en sus viviendas. Esto se consigue gracias a la implementación de los repartidores de costes y las válvulas termostáticas. Este servicio va a permitir que la gente se conciencie de lo que es el ahorro energético. La casa está hecha de una forma que la parte de atrás no toca casi el sol y por delante pues sí. Y siempre hay conversaciones con los vecinos y no discusiones, pero malestar, porque claro, unos estamos calientes, tenemos casi que abrir y los otros están fríos. Teníamos un exceso de consumo de gasoil y buscamos un sistema alternativo para que nos pudiera beneficiar a todos los comunitarios. Nuestra intención era poder facturar a cada comunitario su consumo real. La comercial, me lo explicó, podríamos poner unos radiadores, unos contadores, ustedes pagarían por el consumo que cada piso quisiera. En sí, el consumo a mí ha mejorado bastante. Hemos conseguido una ahorra importante la mayoría de los vecinos en general. En mi casa, este invierno, que tengo un piso que tiene ocho radiadores, con tres radiadores en marcha, he funcionado. Lo más importante de esta instalación es que cada uno paga por lo que consume. Al poder regular su consumo, hemos mejorado el gasto. En este año he pagado casi la mitad que el año anterior. Y esta facturación es estupenda. En el impreso figura lo que cada radiador consume. O sea, que el del comedor, de la habitación, el de todos. Realmente es muy recomendable el uso de este sistema. Si tuviera que valorar el servicio del 1 al 10, yo lo valoraría sobre un 8, partiendo la base que antiguamente estábamos en el 3. Ni obras, de nada, de nada. En ninguna parte, ¿eh? En ninguna parte. Magnífico.